Andrés se engancha con el... mata, mata, Juanín mata, tocando para Fábrega, viene Fábrega, le fuera, chuta, Fábrega, Mourlera, gol! Gol, 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 gol! ¡Defensa Fábrega! ¡Ese muchacho! Y en España, nueve, para el resto de los restos, marca el español, marca Fábrega, aunque le ayudó su hermano Mourlera, le pega desde lejos, Fábrega, error monumental del portero uruguayo, del portero del Galata, la bola que se va adentro, marcó España. ¡Ojo! ¡Chuta! ¡Otra vez! Ahora tampoco estaba Puyol, Luis Suárez le pega abajo y marca el gol de Uruguay! ¡Pelota que marca en profundidad! ¡Ahí ejecutó con todo el Cebolla! ¡Que marca el gol del empate para Uruguay! ¡Marca Uruguay! ¡Marca el Cebolla, Rodríguez! ¡Marcó Uruguay! ¡España 1, Uruguay 1! ¡Cira, mira Piqué! ¡Pelota para Pedrito! ¡Pedrito! ¡Puedo chutar! ¡Chuta, Pedrito! ¡¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Don Pedro! ¡Gol, gol, gol! ¡De España! ¡Qué pelota le metió Pique a Pedrito! ¡Qué pelota le metió Pique! Espera, espera, que va Villa, Villa, Villa en la frontal. Apertura para Fóbrega, centro Fóbrega. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Quién ha sido? ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De España! ¡Gol de Pedrito! ¡Gol!